Oye, Maite, ¿tú entiendes algo de lo que pone aquí? Te iba a decir lo mismo. Está escrito todo de una manera que no lo entienden ni ellos. Con lo fácil que es llamar a las cosas por su nombre. Espera, que le llamo el camarero y que nos explique un poco qué es cada cosa. ¿Camarero? Sí, ¿en qué puedo servirles? Mire, que estamos echando un vistazo a la carta. A ver si nos puede explicar algunos platos un poco. Por ejemplo, ¿qué es? Pollo con patatas. Eso es como una presa de gallinacio atemperada con acompañamiento de perlas de germinado en crujiente equilibrio. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Ay, perdone, perdone. ¿Y esto qué pone aquí de los entrantes? Sopa con fideos. Eso es un caldo de primavera acompañado por sisas de fantasía de pasta. Disculpe, disculpe un momento. Es que tengo que servir al resto de mesas. Solo es el pueste. Es que no entiendo nada. Y está plagado de tecnicismos. ¿Qué es un...? A ver cómo se lee. Esto... Flan. Pastel tibio de yema a las vainillas aromatizadas sobre una sábana de caramelizados. Ahora, si me disculpan... Ah, un momento, un momento. ¿Y esto? Bocata de calamares. Oiga, no haganle el favor. Un respeto que estoy trabajando. Oiga, y nosotros consumiendo. Que luego bien que le vamos a pagar. Además, usted está aquí para eso. Y en su obligación sirve nuestras peticiones. ¿Sabes lo que les digo? Que se vayan a tomar por culo. ¿A dónde? Que se vayan a recibir confís de carne vaselinizada por viado rectal. Oiga, oiga, oiga. ¿Cómo se atreve a decirle eso a mi mujer? Es usted un oriunda la cortesana. ¿Qué me ha llamado? ¡Hijo Buda!